¡Suscríbete al canal! ¡Más allá de que no! 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 Hace poquito Bueno, el tema de carcelario ya hace mucho tiempo No, por eso El tema de Endinalis desde el primero de abril Ahora En la edición que hacía hace muy poquito Pero venís de otro proyecto y un emprendimiento muy interesante Sí, 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 la verdad El polo tecnológico Sí, el polo industrial Polo industrial del Instituto Nacional de Rehabilitación Bueno, antes de ir a lo que estás haciendo ahora Contame qué fue eso, porque me parece maravilloso Para resumirlo brevemente Porque la gente no tiene idea de que eso existe Es un programa de convivencia, de empleo, de capacitación De apoyo a la comunidad, de formación de vínculos sociofamiliares Que tiene su sede física en la unidad número 4, el CONCAR Y que reúne hoy o participan de sus programas De este programa en diferentes modalidades Cerca de una de cada tres personas Que está en la En el CONCAR privado de libertad Estamos hablando dentro de la cárcel Para que a la gente le quede clara Dentro de la cárcel es un proyecto de trabajo Es un proyecto de trabajo Y de reinserción Exactamente Primero es básicamente un programa de convivencia Es decir, tratamos de que mientras dura la privación de libertad La privación de libertad sea un espacio de convivencia digna Alejado de la violencia, de fraternidad, de encuentro y de esperanza Eso es básicamente Entonces en los módulos nuestros Bueno, hay algunas imágenes que ustedes pueden ver En el marco de la humildad que caracteriza Por los recursos escasos que queremos Está todo limpio, todo ordenado Las cosas se resuelven dialogando Y buscamos espacios dignos para recibir a las familias de las personas privadas de libertad Y pensamos siempre en el día después de que termina la privación de libertad Es decir, tratar de reconstruir un camino de vida distinto al que nos llegó un día a estar privado de libertad Eso es básicamente el espíritu Un espíritu de esperanza Es posible tener otro país para todos Alejado de estas cosas que hoy nos están incomodando tanto Tenemos empresas privadas instaladas que pagan lo mismo Que afuera Que afuera ya tenemos cerca de 100 empleos generales Es una cosa muy importante realmente lo que ha ocurrido Y además en una unidad muy compleja Porque es la unidad más compleja Históricamente Concar era lo peorcito Es la unidad más compleja del país sin duda Y una de las más complejas de Latinoamérica Y esto está pasando adentro de Concar hoy Felizmente hace cuatro años Vamos a cumplir ahora cuatro años de vida Y ahora, digamos, con los primeros se hizo un estudio Por parte que yo lo estuve presentando hace poco tiempo En diversos lados, incluido acá en el canal De parte de la Agencia de Avaluación de Políticas Públicas Donde da resultados muy alentadores Tanto en la convivencia cotidiana Que era lo que te decía Como en los índices aproximados De reinserción social positiva Que finalmente es lo que a todos nos devela Hay otras cárceles que también tienen algunos proyectos Que pude conocer Como la Punta de Rieles También Donde hay generación de trabajo Y empresas que están apostando también ahí Pero sobre todo lo que nos preocupa Es el famoso tema de ¿Es rehabilitación o no la cárcel? Entonces la reinserción de ese individuo que estuvo preso Y vos pasaste ahora como a la segunda etapa, digamos Porque en realidad pasaste, claro Generaste esto ahí adentro de la cárcel Y está funcionando y está buenísimo Ahora, esos egresan de la cárcel No sé si se dice así, egresan, parece del deseo Sí, sí, también es así Salen Salen en libertad Cumple la pena, salen en libertad ¿Y qué pasa después? Ese es el tema Bueno, ahí hay muchas dificultades En principio lo que el comando ministerial me pidió Es que replicara la experiencia que hicimos Del polo industrial dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación Afuera Entonces le han pasado a la AINALI Una cantidad de infraestructura que el Estado tenía ociosa Una infraestructura, el santo botón, digamos Para que ahí repliquemos la experiencia Entonces vamos a instalar empresas Hicimos un acuerdo con INEFO para brindar 330 capacitaciones a lo largo del próximo año Vamos a hacer un centro cultural Todo el tema de la promoción de la persona a través del acceso a los bienes culturales es muy importante Eso lo sabemos todos desde que somos niños Y bueno, en esa tarea estábamos y lo vamos a inaugurar a la brevedad Pero la situación es muy complicada por el perfil de las personas que nosotros tenemos dentro de la privación de libertad Bueno, eso te iba a decir Yo uno de los temas que me encuentro problematizado cada vez que sale alguno de mis gurises Es el tema de vivienda Para ir a trabajar tenés que tener donde vivir antes y poder bañarte y ir a trabajar limpio Me explico, hay un montón de condiciones Pero además lo que me ocurre es que la zona a la que vuelven a vivir Que tienen posibilidades de vivir No es la indicada para salir adelante Sí, 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 claro Por lo menos Entonces, respecto a eso ¿Hay algún plan de vivienda? ¿Hay alguna ayuda en ese sentido? Para que no tenga que volver Por ejemplo, mis gurises que no tenga que volver a la mitad del cante Exacto, exacto Lo primero que hay que decir es lo siguiente Uruguay tiene que entender Es una cosa bien du... ¿Poco simpática? Poco simpática Me encanta Lo poco político y poco simpático me encanta El tema es así Nosotros tenemos que entender Que en ningún país del mundo En ningún momento de la historia La cárcel resolvió nada Ajá, bien No sé si me explico Sí Lo que explica la existencia de la cárcel Son las profundas desigualdades sociales Confiar en que la cárcel va a resolver los problemas sociales que nosotros tenemos Es más o menos como que los papás que tenemos hijos Pensemos que la penitencia va a resolver los problemas de educación Sí Esto hay que decirlo así Entonces nosotros si pensamos que en 40 semanas y Punta del Este van a convivir armonizamente Imposible Estamos pensando mal No ha pasado en ningún país de Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica Y no va a pasar acá en Uruguay Entonces nosotros tenemos que llevar a los barrios que hay Que han estado eternamente expotercados las mejores oportunidades posibles Tan sencillo como eso Se trata de llevar amor Y con cosas muy sencillas Es decir, tú, yo, todos los que más o menos tenemos una vida razonablemente integrada del punto de vista social Nos criamos de repente con muy pocas cosas Pero cosas sustanciales Es decir, levantarte, tener un vaso de leche, ir a la escuela, tener amigos, pelearte con los amigos Ir al liceo, tener una novia, pelearte con la novia Pero siempre alguien que te espere, que te cuide y que te mime Y que te da oportunidades y crea Les pasa a ustedes acá seguramente en el canal El reconocimiento Es decir, alguien que te ayuda, que te da la oportunidad en el momento justo De eso se trata lo que tenemos que hacer en la sociedad uruguaya Especialmente en aquellos lugares donde las condiciones de vida son particularmente inhóspitas Si yo no tengo donde alimentarme Si tengo que saltar por el barro para ir a la escuela No, no, funciona así Entonces tenemos que poner las mejores escuelas Los mejores liceos Los mejores centros deportivos Las mejores bibliotecas Los mejores empleos En aquellos lugares donde hay más dificultades Esa es la solución de fondo Yo te entiendo absolutamente Te entiendo absolutamente y estoy de acuerdo Y junto con eso Tratar de fortalecernos En aquellas experiencias que nos permiten mejorar los recintos penitenciarios Y las experiencias de la reinserción pospenitenciaria Y Uruguay lo puede hacer Pero hay que salir a sembrar esperanza Uruguay lo está haciendo La experiencia del Polo Industrial que hacía referencia Es una experiencia sumamente interesante en un lugar muy complejo Pero tenemos punta de rieles Vienen de todo el lado del mundo De todo el lado del mundo A ver qué es lo que ocurre ahí Lo que pasa es que los uruguayos somos muy amarritos para el elogio Desconfiados Ahora, pero eso Eso de punta de rieles o eso de... ¿Se puede replicar en otras cárceles? ¿Se está replicando? ¿Está pasando en el interior? Lo que se puede replicar Lo que se puede replicar son los principios orientadores Los principios orientadores Los principios orientadores Después cada realidad tiene su... ¿Lo adaptás? Lo adaptás a cada unidad penitenciaria Porque hay problemas de los recursos humanos Los espacios El tipo de población Era lo que te iba a decir La ciudad Pero el buen trato El tratar de generar empleo Capacitación El tratar de generar los vínculos sociofamilares El generar espacios para repensar el tema de la vivienda Todas esas cosas lo podemos hacer Y si se hacen en todas las unidades El futuro, digamos, va a ser mucho más provisorio Que el que hemos tenido hasta hace pocos años ¿Hay números de reincidencia, por ejemplo? No, ese es un gran problema que el Uruguay tiene Yo lo he señalado en varias oportunidades Y este estudio que te comentaba Que hizo la JEP sobre el polo industrial Es un primer paso interesante Uruguay, ¿qué significa medir la reincidencia? Es tomar todos los egresados de un año Y medir su comportamiento durante los tres años siguientes a la salida Ese estudio Uruguay no lo tiene hecho Y además es un estudio que discrimine Por qué unidad saliste, qué tipo de delito, qué edad Si tienes vínculos sociofamilares No lo tenemos Ese estudio Uruguay lamentablemente no lo tiene Y es un estudio muy útil como para cualquier profesión Cuando nos hablan de la reincidencia, ¿a qué se refiere? Porque saben todos los políticos hablar de cómo hay un porcentaje ¿Qué se supone que viene de una encuesta? No, 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 no Este estudio es un tipo de estudios Es una cifra que la confusión yo creo que proviene, no estoy seguro Yo creo que proviene a partir de los datos de un censo que se hizo en el año 2010 Pero una cosa es un censo y otra cosa es medir la reincidencia Que daba que seis de cada diez de las personas que estaban privadas de libertad Ya habían tenido un antecedente Pero la reincidencia es otra cosa Es otra cosa Porque yo puedo tener antecedentes también Claro, claro No es lo mismo si tú estás tempranamente vinculado al mundo del delito Y tenés sucesivas caídas por la piña Que si caíste porque atropellaste a una persona en la ruta 5 Porque estabas alcoholizado No es simpático también, es un montón de cosas Hay cárceles en otros países que se... Te digo para que me des tu opinión Con la participación pública y privada, ¿verdad? Donde, para que la gente entienda Son como ONG que se encargan de una cárcel Y el Estado les paga Y hablaban, en un estudio que leía Hablaban de que justamente se les pagaba después En cuanto a la permanencia de esa persona sin cometer delitos O sea, sin volver al sistema penitenciario Y por eso el Estado le pagaba O sea, le pagaban cuántos resultados No es una mala idea En el caso de que hubiera además un seguimiento Y una permanencia y actualización en todos esos datos Que se podría hacer Pero acá se habló mucho de las cárceles públicos privadas ¿Qué opinión te merece? Nosotros estamos... No se hizo al final No, 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 sí, tenemos Hay una unidad Que es lo que se llama la unidad número uno Que es la pegada a puntarrieles Que sería puntarrieles dos por decirlo Que se hizo, se construyó bajo la modalidad De participación público-privada Y está recién empezando a funcionar Está en su primer mes de funcionamiento Así que todavía no podemos evaluar Lo que tiene interesante este mecanismo Es que le permite al país Construir plazas penitenciarias Pagándolas a crédito Porque uno de los problemas que el Uruguay tiene Es la inversión en unidades Y acá es como que Ari Pérez te dice Tomá, yo te doy la plata Y cuando se pone construir la unidad penitenciaria Y cuando la pongas en funcionamiento Yo te empiezo a cobrar Es como un mecanismo de financiación previa Que le permite al Uruguay Construir plazas Que si no de repente Los recursos del Estado no le permiten Pero para el funcionamiento hay que esperar Porque es un fenómeno muy reciente El otro tema que tú planteabas Que es para mí particularmente importante Hoy se sabe que es tan importante Lo que se hace dentro de las unidades En este sentido como lo que se hace afuera Y lo que se hace afuera Tiene que ver con lo que tú decías El tema de la vivienda El tema del acceso al crédito El tema de la capacitación El tema del reconocimiento Acá en la puerta de BTV Había un muchacho Ex cliente mío Que está haciendo un proceso positivo Muy positivo Que viene de un contexto muy difícil Y que le permitió avanzar Que bueno Que acá lo trataron bien Lo recibieron como cuida coche Fue haciendo su propinita Fue de la esquina Sí Y empezó Ahora consiguió trabajo Está recurriendo a los servicios de Inal Y se está arreglando Toda la presentación personal Que es muy importante Le pasa a él y te pasa Si vos venís acá sin dientes Difícilmente te den trabajo Y a mí lo mismo Si tenés que ponerte los dientes Tenés que emprolijarte Tan sencillo como es Hace tiempo que viene él En un proceso Y el tema del reconocimiento Yo insisto mucho El tema del reconocimiento Vos estás todo el día Estamos todo el día Todos peleándola Por el bienestar de nuestra familia De la gente querida Pero en algún momento Tenés que parar Y alguien que venga Y que te haga un mimo Y que te permita seguir Todos precisamos eso Y con la persona privada de libertad Lo mismo Me divagué Y hablamos poco de Dinali Pero en realidad hablamos mucho de Dinali También porque Es justamente Quien puede Meterle el diente A estos temas Después de liberado Después de egresado Como digo yo Pero bueno Te paso la invitación Entonces también Que el 24 de agosto Tenemos Me permitís una cosita Antes Que para mí es el mensaje Más importante Diga Hay que salir De el discurso Pesimista Y el discurso Este De que no tienen Sorosión Nignuna Los uruguayos Podemos resolver Todos Somos tres millones Y tenemos la solución A la vuelta de la esquina Somos chiquitos Y poquitos Por eso Recuerdo entonces Que el 24 de agosto A las 20 horas En el Teatro Solís Pueden ver a Kung Fu Bombayam Que es uno de los internos De Punta de Rieles Que va a estar Cantando allí En el Solís Va a estar precioso Vamos a estar todos Pero aparte de eso Muchísimas gracias No sé si te dice Gracias por venir No porque ya me imagino Me voy a otro tema Y me engancho con otro Y con otro Y con otro Como siempre les digo Y les recomiendo Cuando uno está enfermo Y necesita a alguien Que esté a tu lado Ayudándote Lo que necesita Es que esa persona Que esté Sepa lo que está haciendo No le dé Cosa Darte un inyectable Lo que fuere Sino que sepa hacerlo Esta es la diferencia Que hay Con los sistemas De acompañantes Que te estamos presentando Nosotros Que todos Sus acompañantes Son enfermeros titulados Además tenés un montón De beneficios Odontológicos De seguro De enfermedad Un montón de cosas Pero lo importante Es que los acompañantes Son enfermeros titulados Mira este consejo Cuando alguien muy querido Normal 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 Gracias.